Inmediatamente ahí le dieron esa golpiza, él llegó como a los dos días, ciego por el monte, boceando, que lo ayudaran a que le dijeran dónde él estaba. Él estaba perdido en el monte y lo escuchaba, lo escuchó una vecina y lo llevó hasta el frente de mi casa. Pero aparentemente fue un líquido porque quedó inmediatamente ciego, ciego. Estaban en quequiera que lo veían, era boceándole, ladrón, rata y cosas. Y él le devolvía sus palabras. Primero le dieron una golpeada en una calle específica, no sé, en la avenida abajo. Ahí lo desapartó un muchacho, pero luego que lo desapartaron, ellos lo esperaron más para adelante y le dieron la segunda golpeada. Incluso me dice una niña que me llamó por teléfono y me dijo, mira, Damari, ellos lo tenían atravesado en la calle para pasarle los motores por encima. Es intento de homicidio lo que ellos querían hacer con mi hermano. Yo quiero que la justicia actúe, porque entonces la sociedad, ¿qué le vamos a dejar a la sociedad a este tipo de jóvenes? No.